Belinda responde a Bad Bunny por mencionar a Mariana y Silvana en una de sus canciones. En Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el nuevo álbum de Bad Bunny, el artista boricua hace referencia a diferentes artistas, entre ellos a Belinda, demostrando que el conejo malo también vio las telenovelas donde apareció la cantante cuando apenas era una niña, pues en la canción VOU 787 menciona a las inolvidables gemelas Mariana y Silvana, de la telenovela cómplices al rescate. Y si bien la canción hace alusión a la telenovela de Rocio Campo, en realidad se inspira en una entrevista que Beli concedió por esa época a medios de comunicación que la cuestionaron a la supuesta rivalidad que existía entre ella y Daniela Luján, dos de las actrices infantiles más queridas y conocidas de la época, a lo que la cantante contestó que Daniela no impone moda y ella sí. De esto se trata la referencia que Bad Bunny menciona en dicha canción. Durante uno de los versos del tema VOU 787, Benito Antonio Martínez se casi o recita, parezco modelo, francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Ariana, implantando moda, Mariana y Silvana. Ante esta situación, Belinda rompió el silencio y habló del peso que carga cada que le recuerdan esas declaraciones, pues subió una historia a su Instagram donde se muestra resignada, esta entrevista me perseguirá por el resto de mis días, escribió. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.